Vía Apia, señores, aquí en el estudio, por Dios, una tienda icónica que tiene, primero fue Vía Apia, después fue un restaurante que estaba allí en el centro plaza, después fue Vía Apia otra vez, y ahora tienen un tráiler de verano, y eso me encantó ese nombre, es que ellos van a hacer una gran modificación en su tienda para tener a sus clientes mejor atendidos, y mientras tanto no es que nosotros vamos a quedar en desamparo, no afuera va a haber un tráiler, literal, donde, bueno, sencillamente van a ustedes a poder comprar sus cosas, el delivery se los puede llevar, en fin, y tengo aquí en el estudio a Estefanía Falone y a Gabriel Bahamonde, que son directores actuales de Vía Apia, para hablarnos de este tráiler de verano de Vía Apia, un modelo de negocio distinto, pero yo estoy segura que va a ser muy efectivo, porque, bueno, es una vuelta que le dieron buenísimo, así que bienvenidos, buenas tardes. Gracias, gracias por la invitación. A ver, Estefanía va a hablar primero, lo siento Gabriel, querido. Siempre, siempre. Sí, por favor, para poder abrirle la cara a Gabriel, exacto. Déjame, echame así, ok. Entonces, cuéntanos esto, a ver. Bueno, este tráiler, justamente como dijiste, es para atender a nuestros clientes, en este periodo de restauración de la tienda, el año que viene cumplimos 40 años con este nombre, con Vía Apia, que fundaron mis padres, Pipo y Marisa, y como la tienda, pues es desde los años 80, pues necesitaba, ¿sabes?, un cariño. Claro. Teníamos realmente que cerrarla para poderla poner bonita, y eso es lo que estamos haciendo, para prepararnos, porque tenemos unos mini proyectos que ya comenzaron hace dos años, en el mismo, dentro de Vía Apia, igual. Una parte era esta restauración, que ya llegamos a este punto. Y este tráiler que pusimos para seguir atendiendo, es porque, bueno, no queríamos dejar, la cocina sigue activa, estamos completos en la cocina, y además tenemos nuestra tienda online, que está ya para el público desde el año pasado, que fue un trabajo, la verdad es que un trabajo muy, muy, muy arduo de Gabo y mío, y donde pudimos trasladar las vitrinas de Vía Apia a una página. Nada fácil, porque de verdad es que es una vitrina casi 360. Exactamente. Tú entras y la ves así, en el medio de cositas, y bueno, de todo. Bueno, todo eso lo consigues en la tienda online, donde puedes hacer más el proceso, ya Gabriel le explicará mejor que es como el artífice de esa tienda. Claro, la tienda online. Y a través del tráiler y de la tienda online, pues seguimos sirviendo a nuestros clientes hasta finales de septiembre. Mira, pero no sé a quién se le ocurrió, pero la idea es buenísima, que pongas tu tráiler afuera, es como una carreta de un centro comercial, pero ahí es donde uno se pasa y ve y cosas, ¿no? Entonces ahí te paras, Gabo, cuenta. A ver. Bueno, lo que hicimos fue, desde octubre tenemos la tienda online, es una tienda muy, muy avanzada. Recuerdo que cuando comenzamos la gente trataba por todas las maneras de llamarnos, a ver cómo sabían si el proceso había funcionado. Es una tienda totalmente automatizada, donde el cliente no tiene que tener contacto con nadie. Nos estamos saltando el WhatsApp. El WhatsApp es una herramienta muy limitada de venta. Atendemos varias transacciones al mismo tiempo. Bueno, pero es que, perdón, te voy a interrumpir. El WhatsApp yo lo veo para otro nivel. Ustedes tienen 40 años y tienen una clientela vastísima. O sea, que se les hace pequeño eso. Sí, y nos inspiramos, la verdad es que en cualquiera de las mejores tiendas de e-commerce, allí están las porciones, los pesos, las fotos. Tenemos distintas maneras de pago. Hay diferentes direcciones donde se pueden, digamos, hacer entregas cuando el cliente se registra. Formas de pago las tenemos todas. Tenemos un mixto de pago para evitar el tema del cambio. Y entonces tenemos una que llamamos cash pago móvil. Recibimos efectivo en dólares y complementa con un pago móvil. Oye, que es muy usual, ¿eh? Es fantástico. No, y pasa mucho. El proceso de verificación es automático porque la tenemos conectada con el banco. Y entonces cuando el cliente refleja el pago, se cruza con la información del banco y la transacción se aprueba. Tarjeta de crédito internacional, CELE. Tenemos absolutamente todos los medios de pago. Y ahora la adaptamos porque es nuestro instrumento de venta en el tráiler. Y entonces localmente funciona con una nueva modalidad de pago presencial, que es cash con punto de venta. Entonces, además la página tiene un wallet donde va llevando saldo, digamos, que en esos 40 años. Ah, tienes un wallet. Claro. Yo guardo ahí una cosita que me quedó y lo utilizo para la próxima compra. Y la siguiente compra te invita a gastártelo. Claro, mira, tenemos lo que te gusta. Exacto. Y además te invita a utilizar el saldo que tienes a favor. Entonces, la página es fantástica. De verdad que nos ha ayudado muchísimo en esta etapa. Es tu hijo, Pedro. Sí, parece que se nota fácil. Sí, es lo que todo el mundo dice. Sí, es lo que hago, por Dios santo. Es que mira, ¿tú sabes qué cosa es genial? Que la gente que uno lo ha comprado tanto toda la vida, uno la tenga aquí y conversemos y se reinventan y tengan buenas noticias. Porque pasaron la pandemia. Todo eso le costó mucho a la gente. Bueno, la pandemia nació mucho de esto. Porque para nosotros que naturalmente todo salía ya envasado, empacado, envasado, lo único que yo digo, así como anécdota, es que tuvimos que pegarle la moto para poder hacer las entregas. Y por eso el delivery nuestro, esa es otra de las cosas. No hay que tener contacto con el delivery. La página se conecta directamente con la compañía del delivery y le avisa que tiene que venir a recoger. Claro, y listo. Tú pagas tu cosa y te llega a tu casa. En el momento que dice gracias por tu compra, se acabó. Ya va, pero si quiero pasar como cuando uno sale de aquí a la radio y comprar algo, me paro en la carreta. También hacemos pick-up, también tiene la opción en la página de hacer pick-up y tiene prehecho el pedido, prepagado si quiere, solamente como si fuera la ventana de entrega del drive-thru. Chévere. Y lo que tenemos son los platillos de toda la vida, chicos. De toda la vida, tenemos muchas cosas nuevas. Y hay focaccia, y hay salmóncito rico. Ahí hay focaccia. Uy, qué bueno. Ya voy a hacer una historia con esto. Tenemos reina apropiada, que está muy rica. Sí, eso es un best-seller. Bueno, ya saben que Viapia seguirá siendo un clásico de nuestra ciudad. Son 40 años, ya esta segunda generación. Yo recuerdo haber ido a ver que me entendiera tu mamá, por supuesto que sí. Pero no hay, pero yo lo busco. Y se vi, buscaba hasta el fondo. Oye, es una tienda icónica, definitivamente. Muchas gracias. Y bueno, este es un nuevo modelo, me parece extraordinario. Esa tienda va a quedar maravillosa. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No, por Dios santo, me encanta. Sí, señor. Gabo Bahamonte, Gabriel Bahamonte, Estefania Falone, ya son directores de Viapia o Estefania. Estefania. Estefania, viste, lo dije bien. Me aventuré. Bueno, el tráiler de verano de Viapia está allí en la dirección de siempre. Y bueno, ya saben, lo que tienen es que pasar por ahí. 2.47. Una oportunidad para empezar. Dos mil veintitrés.